Hola amigos, en esta segunda etapa les voy a presentar un poquito más sobre el vuelo de radio control, siempre con el entrenador del Mirax. Los trim ya previamente estarán regulados porque ya se supone que el avión ha sido volado por un instructor y nos ha dado a nosotros una posición fija, un ajuste fijo para volar con tranquilidad. Ahora, llevamos lentamente acelerando el motor y lo guiamos con el timón de dirección. Seguimos dando motor y seguimos dando levemente profundidad y ahí lo mantenemos hasta tomar altura. De la aceleración total del motor que hicimos en el despegue, lo bajamos a una aceleración que nos permita tener el avión más tranquilo. Yo diría que puede ser a la mitad de acelerador. Entonces, el acelerador lo llevamos a la mitad y queda ya en esa posición. Ahora lo que vamos a hacer es un ocho plano con círculo. El ocho plano con círculo consiste simplemente de hacer dos círculos, que en donde vamos básicamente a utilizar alerones y profundidad con un poquito de toque de timón si fuera necesario y manteniendo siempre el motor en la misma posición. Entonces, venimos con el modelo, por ejemplo, de izquierda a derecha. Entonces, iniciamos junto al frente nuestro, damos alerones, tiramos de profundidad. Cuando el avión lo dejamos ir unos 30 o 40 metros, volvemos todo al centro y damos alerones hacia el otro lado y volvemos a tomar profundidad. Ahí sostenemos, sostenemos la altura, sostenemos el giro, hasta que vuelve a cruzar el frente nuestro, corrigiendo si fuera necesario con un poquito de timón, pasa por el frente nuestro y volvemos todo al centro y volvemos a girar en sentido contrario a lo que traíamos, o sea, a la izquierda de nuestro transmisor. Con alerones y tirando de la profundidad. Volvemos a formar el círculo, lo llevamos, lo llevamos y lo más importante es que el círculo sea bien amplio, bien amplio para tener una tranquilidad de vuelo o no, un nerviosismo en el vuelo. Siempre suave, vuelve a pasar enfrente nuestro, llevamos la palanca al centro y así tendríamos que repetir tantas veces como nuestro instructor nos pida, porque esto nos da la posibilidad de manejar nuestro dedo, tanto a la derecha como a la izquierda. Esto nos hace la práctica justamente del movimiento de alerones y de girar con alerones y profundidad, sostenido por profundidad, tanto a la derecha como a la izquierda. Bueno, esto es todo por hoy, espero que les esté gustando. Así que los veo en la próxima edición con una nueva etapa siguiendo este circuito de aprendizaje con el entrenador.